Hola, muy buenos días. Bienvenidos al café institucional de la Asociación Española de Franquiciadores. Tenemos como entrevistado a Juan José Blargoni Arranz, que es el director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros y concedernos esta entrevista. Hola, buenos días. Y nos acompaña también Andrea Lazzari, que es administrador único de Roca Hispánica, es miembro de esta asociación. Y una vez que entrevistemos a Juan José, Andrea nos va a dar su visión, su opinión sobre lo que supone estar en esta asociación, las medidas que se están tomando respecto a la hostelería. Así que, Andrea, muchas gracias también por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias a vosotros. Siempre un placer. Y nos acompañará para hacer esta entrevista también nuestro director ejecutivo, Eduardo Badía. Buenos días, Eduardo. Juan Carlos, buenos días. Y sobre todo, muy buenos días tanto a Juan José. Bienvenido a nuestra casa y gracias por la entrevista. Y a Andrea, por supuesto, de la colaboración estrecha que siempre tiene con la asociación. Con que un abrazo y muchas gracias. Juan José, empecemos. ¿Qué es Hostelería Madrid? Cuéntanos un poquito brevemente su historia, su creación, sus objetivos. Bueno, pues tenemos bastante historia porque la asociación se constituyó el 1 de septiembre de 1882. Quiere decir que el próximo año cumplimos 140 años de existencia y además de una manera documentada. O sea, conservamos las actas de esa constitución el 1 de septiembre de 1882. Y se puede decir, bueno, pues que somos una de las asociaciones de referencia en Madrid. La verdad es que hemos pasado todo lo que es la historia de Madrid prácticamente de todo el siglo XX y de lo que llevamos el siglo XXI. Y hemos sido una asociación que además de tener esas raíces tan profundas en lo que es la taberna y la cultura gastronómica madrileña, pues hemos sabido adaptarnos para hoy en día ser una entidad de referencia. Y eso es muy importante porque viviendo los tiempos que vivimos de esta dificultad, bueno, pues habla de que el sector está vivo y que realmente podemos afrontar con garantías un futuro que desde luego es una oportunidad para nuestra asociación empresarial. José, cuéntanos quién está asociado a vuestra asociación. Dentro del sector de la hostelería sabemos que hay diferentes subsectores, comida rápida, catering, bares, etc. ¿Cuáles son los más representados? ¿Tenéis un poco de todo, imagino? Bueno, pues lo que tenemos es como cuando sales a la calle, ¿no? Una asociación como la nuestra, ¿no? Que tiene 3.000 empresas asociadas. Y además somos la entidad que además a nivel español dentro del ámbito de hostelería, pues reunimos mayor número de empresas. Y realmente, bueno, pues nuestra organización de alguna manera representa lo que es la variedad, ¿no? La variedad de servicios que hay en hostelería que son desde la restauración, los bares, restaurantes, cafeterías. Efectivamente, tenemos comida rápida dentro de las modalidades de, bueno, pues efectivamente en el tema de franquicias. Estando hoy en este foro, pues agrupamos a muchísimos franquiciadores, ¿no? De diversas marcas de restauración que están operando hoy en día en la Comunidad de Madrid y en España. Y, por supuesto, pues tenemos también empresas de catering, todo el sector de catering, que ha sido especialmente perjudicado, ¿no? En estos momentos. Temas de ocio nocturno, sobre todo todo lo que es un pub, bares especiales y colectividades. El sector de colectividades, que sabéis que son normalmente empresas de mucho más volumen y que normalmente, bueno, pues tienen esos servicios en hospitales, en colegios públicos. Efectivamente, la hostelería y la restauración es un sector muy amplio en el cual, bueno, pues al final todos tenemos, bueno, pues ese objetivo, ¿no? Es que es hacer feliz a los ciudadanos y a nuestros clientes y creo que lo conseguimos día a día gracias a muchísimos profesionales, ¿no? Que estamos desde hace muchos años, pues trabajando en el sector de hostelería y que es importante. Bueno, Juan José, ¿qué servicios ofrecéis a vuestros socios? Pero sobre todo nos interesa más en esta época, ¿no? Habrá algunos ahora mismo más demandados que otros por parte de vuestros asociados. Claro, una de las claves de nuestra asociación es que siempre hemos estado muy cerca de la pequeña y mediana empresa del empresario y de las necesidades porque nosotros somos una gran gestoría. O sea, desde sus inicios la propia junta directiva decidió tener esa vocación de servicio que además nos permite tener, bueno, pues un gabinete de expertos lo suficientemente amplio que efectivamente pues pueda abarcar todo lo que es luego el conocimiento de lo que nos afecta y pueda afrontar, bueno, pues el maremagnum, por decir, llamarlo de alguna manera de normativas que están incidiendo constantemente en las empresas. Es un hecho que la administración cada vez carga más en el empresario y por lo tanto también en las empresas que están asesorando a los gestores pues todas las obligaciones, ¿no? Que muchas veces hasta ahora eran soportadas en muchos trámites por la propia administración, pero cada vez lo estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito laboral pues cada vez, bueno, pues se descarga más esa obligación en las empresas. Entonces, para nosotros es muy importante, nosotros tenemos servicios jurídicos, servicios de tramitación laboral, fiscal, todo lo que es el ámbito de gestoría, pero también abarcamos servicios de creación de empresas. Es para nosotros muy importante la puesta en marcha de modos, ayudar a la puesta en marcha de esos modelos de negocio y pues lógicamente pues disponemos de expertos en licencias, planes de viabilidad, dentro de un marco muy complejo y muy dirigido a lo que es la especialización de las empresas de hostelería. Es muy importante enfocar bien los proyectos porque al final, bueno, pues puede haber más o menos riesgo en la puesta en marcha de esa iniciativa empresarial en función de que se enfoque bien y que podamos de alguna manera pues ayudarle, ¿no? Y el marco es cada vez más complejo. También tenemos servicios a nivel de calidad alimentaria, bueno, pues es otro de los ámbitos donde nosotros estamos haciendo anualmente en torno a 3.000 auditorías en cocinas y somos expertos en implantar sistemas de APTCC, sistemas de, bueno, pues de lo que es la producción y un establecimiento de hostelería en sus diversos procesos. Y eso, bueno, pues esos sistemas los tenemos homologados tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento y, bueno, pues ayuda mucho a, no solamente a la puesta en marcha, sino al funcionamiento y a la buena gestión del establecimiento de hostelería que como empresarios sabemos que, bueno, pues no es un negocio fácil. Mucha gente piensa que el negocio de hostelería es un negocio muy, muy complicado. Y, bueno, pues nuestra vocación de servicio de alguna manera, pues continúa con muchísimos cursos de formación. Nosotros trabajamos mucho la formación con las empresas, pero no desde el punto de vista de alguna manera de la administración, ¿no? Que es la que diseña unos cursos de formación y luego, bueno, pues de alguna manera, pues nos los traslada. No, no. Tiene que ser al rey. La empresa tiene que saber qué estratégicamente necesita para su funcionamiento, para mejorar su competitividad y de esta manera poder, bueno, pues diseñar cursos que efectivamente puedan incidir en una mayor productividad de las empresas. Un ejemplo muy fácil. O sea, no se trata de informar a los trabajadores sobre los vinos del mundo, sino se trata de informar a los trabajadores para que conozcan y puedan vender y entender los vinos que el empresario tiene en la carta, ¿no? Entonces, todo esto es una forma de hacer y nosotros realmente lo que hacemos es, pues, trabajar para la mejora de la competitividad de las empresas. Tenemos servicios de selección también. En fin, estamos muy cerca del pequeño y mediano empresario que efectivamente, como decías, en estos tiempos tiene que abarcar una complejidad administrativa que además se enfrenta muchas veces a, bueno, pues la falta de información a medidas muy cambiantes. Hemos cambiado muchísimo hasta los horarios de los establecimientos durante esta pandemia. Y nos enfrentamos también a esa descarga que estábamos hablando de lo que es la normativa en el propio empresario, que muchas veces cuando es un pequeño empresario pues es muy complicado, muy complicado seguir el ritmo de... Entonces, nosotros, en definitiva, estamos para ayudar a las empresas y eso es lo que hace que efectivamente tengamos y agrupemos un colectivo tan amplio. Muy bien. Eduardo, donde quieras. Sí. Juan José, ahora, después de tu exposición, yo me gustaría preguntarte cuál es actualmente la situación actual de la hostelería en la Comunidad de Madrid, bueno, sobre todo en vuestro ámbito de influencia por todo lo que hemos tenido que suceder, pasar a nivel personal y profesional de esta COVID, un poco cuál es la situación actual de la propia... de la hostelería. En concreto, tanto se habla, me gustaría que nos hicieras una radiografía, Juan José, de lo más... lo que tú creas más interesante. Estamos... ya... está esto tan cambiante que realmente es difícil responder una pregunta en el día de hoy, cuando efectivamente tenemos una, vamos a decir, amenaza de ayer con un cierre del interior de los vocales encima de la mesa por el Ministerio de Sanidad. Yo lo que os puedo decir es que, bueno, tenemos que dar gracias un poco porque en la Comunidad de Madrid hemos conseguido estar abiertos prácticamente desde el final del primer estado de alarma, en el mes de mayo, finales de mayo, junio del año pasado. Al final terminamos, al final del año pasado, con una facturación de un 50% de lo que facturábamos antes de la pandemia, en general, en líneas generales del sector, sobre todo aquellas empresas, aquellos locales que disponen de terrazas son los que han podido superar mucho mejor esta situación. Pero hablar de un golpe tremendo, tremendo al sector, que se ha traducido en la pérdida de un 18% de la masa empresarial en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando en torno a unas 5.000 establecimientos. Con lo cual, bueno, empezamos también el mes de enero complicado con el temporal que tuvimos. Bueno, pues la tercera ola fue complicado. De hecho, tuvimos un nuevo recorte de horario que llegó hasta las 9 de la noche, el límite del desarrollo de la actividad. Pero a partir de ahí, en el mes de febrero, marzo, sobre todo abril, y el mes de mayo hemos ido remontando. Ahora mismo estamos en torno a un 70% de lo que es la facturación del sector, que habla de, bueno, pues estamos siendo prácticamente la mejor comunidad en ese sentido, donde mejor se está comportando el consumo en hostelería. A pesar de ello, tenemos todavía uno de cada tres trabajadores en la Comunidad de Madrid que están en ERTE, son del sector de, de nuestro sector, del sector de hostelería. Y nosotros teníamos ese foco puesto en, bueno, pues en ver la luz, estamos viendo la luz al final del túnel, sobre todo la vacunación, es lo que está animando el consumo y poco a poco, bueno, pues hace que se generalice de alguna manera y se normalice lo que es la facturación de los establecimientos. Pero, bueno, pues tenemos también sombras. O sea, tenemos sombras, no solamente por la política de las administraciones públicas, que en este caso es una política que está resultando confusa, que está resultando muchas veces muy cambiante, y los empresarios lo que buscamos es seguridad, nosotros trabajamos efectivamente con planificación, y eso es lo que, de alguna manera, pues esa confianza es la que se rompan anuncios como los de ayer. Pensamos que no se va a cerrar el cierre, no se va a cerrar los interiores de los establecimientos de hostelería, sería absolutamente una, bueno, pues un mazazo, sería un mazazo para el sector, porque efectivamente estamos yendo en la buena línea en cuanto a la facturación, pero tenemos unas deudas, tenemos una losa bastante grande, que, bueno, pues esa losa, que es todos los ICOs, todas las deudas que tenemos, pues va a haber que afrontarla en los próximos años, ¿no? Entonces, esto no se va a terminar ni en el 2022 ni en el 2023. A todo esto no han habido ayudas por parte de las administraciones públicas, están empezando ahora a llegar las primeras ayudas dentro de ese plan que anunció el gobierno, nada menos que el invierno y que todavía no se ha terminado de traducir y que se está gestionando a través de las comunidades autónomas. Y nosotros lo que sí queremos es una recuperación a partir del mes de septiembre, el mes de verano va a ser complicado, va a ser complicado porque los ciudadanos, los madrileños van a salir, van a salir lógicamente de sus vacaciones, va a bajar el nivel de consumo y el turismo no llega ahora mismo ni a un 20% de la época pre-COVID. Entonces, pensamos que va a haber una recuperación, una recuperación fuerte del consumo que va a venir a partir de los meses de septiembre, octubre, noviembre, que se normalizará a lo largo de la primavera del 2022. Y, bueno, pues realmente pensamos que los establecimientos que vamos a salir de esta crisis vamos a salir reforzados. Y esa es la esperanza que tenemos para que cuanto antes podamos encontrar una normalización, que es lo que queremos y lo que realmente, bueno, pues promete el futuro de Madrid. Oye, no, la verdad que no puedo estar mal de acuerdo contigo, José. La verdad es que es curioso porque hace 48 horas teníamos una situación de optimismo en el sentido de ampliación de horarios y llevarlo, sobre todo que es la Comunidad de Madrid, sobre todo los horarios ya de una apertura total. Y a mí me ha costado que tenéis sectores, hay sectores dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, pues el oceo nocturno que has comentado antes, está el tema de fijaros lo que sería cerrar ahora los restaurantes, lo que sería el interno, cerrar las, bueno, la parte de dentro de los restaurantes, el problema que podía generar y, bueno, la verdad es que uno no sabe cómo atenerse, ¿no? Además, yo creo que ahora en día, esta pregunta, la verdad es que esta idea, esta pregunta estaba pensada hace 48 horas, pero es que ahora ya igual hay que cambiarla porque la de ayer no se ha tocado. Y si habláramos el lunes, igual volvíamos al optimismo otra vez, con lo cual, lógicamente, a veces es, hay que entender que tanto entrevistadores como entrevistados, que la verdad que nos están haciendo un trabajo muy duro y muy difícil, ¿no? Bueno, y de cara a vuestros socios, Juan José, como, bueno, ya has explicado todo lo que hacéis, que es una maravilla, y realmente, ¿cómo estáis apoyándoles ahora desde el punto de vista, aunque luego estará Andrea para que nos lo hable desde un punto de vista concreto de empezar? Pero claro, al tener esa diversificación tan grande, es muy difícil dar cariño a todos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y atenderles a todos como se lo merece. Sí, bueno, vamos a ver, en principio, en la asociación, cuando estás asociado, lo que apostas es, bueno, pues una, vamos a decir, una identidad, una identidad con el sector de hostelería de Madrid, con lo que representa, y nos unimos, nuestro lema es tu punto de encuentro, la asociación es el punto de encuentro de la hostelería de Madrid, para trabajar juntos, esa es la idea. Evidentemente, siempre hemos estado en el lado lobby, al final, tiene que haber alguien que defienda desde una voz común los intereses de la hostelería de las empresas madrileñas, que nadie piense que no se está trabajando, se trabaja, se lleva trabajando muchísimos años, y esa labor que normalmente tampoco muchas veces es visible, existe, existe. Por poneros un ejemplo, desde la asociación, todo el tema de declaraciones responsables, que ha sido la herramienta, vamos a decir, administrativa, que ha permitido la apertura de tantos locales en Madrid en los últimos siete años, bueno, pues eso fue una gestión en la Asamblea de Madrid, con los diversos grupos parlamentarios, cuando ya dijimos, señores, es que en el tema este de las licencias hay que poner orden, pero se ha hecho muchos temas, el propio catálogo de espectáculos públicos, lo que es que define la actividad de hostelería, crear categorías, por ejemplo, un ejemplo, la del bar-restaurante musical, un establecimiento donde efectivamente tienes esa capacidad de disfrutar de la gastronomía, pero también tienes la posibilidad de tomarte una copa y además tiene terraza, pues todo eso que hasta ahora era incompatible, era incompatible en el 2017, lo resolvimos. Y en esta crisis, ¿qué os voy a contar? O sea, es que esta crisis ha cambiado absolutamente toda la perspectiva. O sea, ahora mismo se traduce en, semanalmente estamos hablando con sanidad, semanalmente se está influyendo, semanalmente nos está las dos últimas semanas para conseguir efectivamente que podamos estar hasta la una de la mañana. O sea, es una labor continua, una labor continua hoy, esta mañana, pues en muchísimos medios de comunicación, de televisión, de primera línea, en los periódicos, pues diciendo que efectivamente que esto no tiene sentido cerrar ahora mismo el interior de la hostelería y que esto, de alguna manera, puede producir un daño importante. O la decisión que tomó la semana pasada la Junta Directiva de autorregularnos en el tema de las terrazas, en los horarios, para que las terrazas COVID puedan continuar a partir del 31 de diciembre. Pues tuvimos una reunión la semana pasada con el alcalde para trasladarle que es necesaria una reforma en profundidad de la ordenanza de terraza de veladores y que el sector de hostelería, con esas terrazas COVID que se han dado malas de aparcamiento, está dispuesto a autorregularse y a limitar el horario a las 12 de la noche para esas terrazas, porque pensamos que han venido para quedarse y no pueden ser un problema de convivencia en ningún caso. Bueno, pues hasta esos niveles estamos llegando, reuniones con todos los partidos políticos para conseguir avanzar en todas esas líneas. Entonces, es necesario tener organizaciones fuertes, es necesario tener organizaciones que influyan. Ahora mismo también estamos ya con el convenio colectivo de hostelería de la Comunidad de Madrid. Al final, un sector serio, un sector que progresa, un sector que tiene esa ambición y por lo que representa, no solamente a nivel económico en la Comunidad de Madrid, sino a nivel social, el impacto social de la hostelería es descomunal. Descomunal tiene que ser un sector fuerte, un sector unido y un sector que realmente reúna a esos empresarios y nos represente para realmente poder influir y sobre todo que las administraciones vayan por un camino correcto. Uno de los retos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, es cómo se recupera el turismo. O sea, es muy importante el turismo para Madrid y pocos sectores económicos que podamos hacer que Madrid crezca, que crezca el empleo como el sector turístico. Y ahí hay que hacerlo bien. Bueno, pues son todos retos que tenemos y que afrontamos con naturalidad y con pasión desde nuestra asociación para encontrar las mejores soluciones y poder progresar, que es al final lo que queremos. Al final, todas estas políticas terminan reflejándose en nuestra cuenta, resultados de nuestras empresas de una manera o de otra. Es así. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Sí, mira, yo el otro día hace 48 horas coincidí con tu homónimo con el secretario general Emilio Gallego de la Confederación Nacional. Hicimos una mesa de trabajo en un webinar como este y la verdad es que yo transmití algo, yo pregunté mucho, bueno, pregunté por algo que tú ya lo has dicho y que a mí me preocupa y yo creo que es un reto que tiene la hostelería en Madrid, que es un poco el tema de las terrazas, pero no ya el hecho de las terrazas desde un punto de vista de pre-COVID o de la época del COVID, sino de la profesionalización de las terrazas. Porque yo creo que las grandes ciudades, por ejemplo, como París, como Londres, yo te aseguro, y lo digo como particular y como profesional, pero no en el mundo de la franquicia, digo como consumidor final, yo creo que las terrazas debieron estar preparadas para dar servicio en verano y en invierno, y evidentemente para que se quedara, no solo el tema de verano, es decir, yo creo que hay que hacer un plan, me imagino que lo tendréis estudiado, y yo por lo menos mi granito de arena sí que lo decía, porque realmente las grandes capitales, igual no se puede llevar a todas las ciudades, pero Madrid tiene que estar en el líder en este tema, no puede ser que París o Londres lo pueda hacer, y tengas restaurantes, cafeterías, que den servicio en lo que es el local, y lo que es un local paralelo en la terraza, pero que puede estar habilitado perfectamente para dar servicio todo el año, ya sea con calefacción, ya sea con aire acondicionado, pero al final el tráfico se queda, no es un tema puntual. Sí, tienes toda la razón, de hecho, la reunión con el alcalde, donde al final de esa reunión anuncia una reforma de la ordenanza, lo que nosotros le transmitimos es, señores, la reforma de la ordenanza tiene que ser una oportunidad, y esa oportunidad, el reto que hemos puesto nosotros encima de la mesa es hacer las mejores terrazas de Europa. Claro, exactamente. Nosotros no podemos ir mirando para atrás, o como se estaba concimiendo, esto es uno de los grandes efectos que ha tenido esta pandemia, al final se le mira con mucho más cariño al sector de hostelería de lo que se le miraba, o sea, antes una terraza era un problema, no, no, señor, una terraza es una bendición, o sea, es una bendición porque nos permite consumir de una manera sanitariamente mucho más segura, estar en un entorno urbano donde estoy en contacto con una oferta gastronómica de primer nivel, o sea, entonces las terrazas son una oportunidad y lo que queremos es hacer una conciliación con toda la sociedad, también con los vecinos, con los residentes, para que comprendan que lo que tenemos es que remar juntos porque cada terraza, además, crea tres empleos, o sea, directamente, o sea, tres empleos. Entonces, bueno, pues habrá que también hablar del espacio urbano, de qué servicios efectivamente se pueden afrontar desde las terrazas, pero este proceso, fijaros, en el 2013, nosotros nos reunimos con la vicealcaldesa en ese momento, que era Concepción Dancausa, Sí, efectivamente, nos reunimos con ella y le dijimos hay que hacer una reforma de la ordenanza, una reforma de la ordenanza. Y ahí fue cuando se introdujo, cuando se introdujo, pues, que las terrazas pudieran ser anuales, que las terrazas pudieran tener, ser construcciones ligeras, que pudieran tener servicios eléctricos, servicios de conducción de agua para vaporizadores, o sea, cambiemos un poco el... Bueno, pues ahora abrimos otro debate, pero tenemos que poner un objetivo. Entonces, para nosotros, el objetivo es un objetivo que va incluso mucho más allá de lo que es incluso, bueno, pues, el diseño, o sea, va hasta materiales, todos los materiales que pueden tener una... que además pueden favorecer la acústica, que hay que estar pidiendo permiso muchas veces y no te lo concede para poner plantas en una terraza, cuando la planta va a adornar, pero no solamente, es que la planta elimina CO2. Entonces, o sea, tenemos que darle una vuelta, darle una vuelta a toda esta ordenación y no solamente al tema de la ordenación, sino también a la gestión. Porque una de las cosas que nosotros ya, desde nuestra experiencia de muchos años sabemos, es que para que funcionen las cosas en la administración, tiene que haber siempre dos patas. Una pata que es, efectivamente, una normativa simple, clara, y que efectivamente concilie, que ese es el objetivo de... debe ser el objetivo de la ordenanza, y luego una administración que funcione. Una administración... Tenemos ahora mismo 21 juntas municipales, con 4 o 5 técnicos por junta, cada uno con unos criterios, en base a una normativa que es común, pero esa aplicación lleva a la práctica y sobre todo la gestión. Es que a día de hoy, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, todavía hay cerca de 1.800 solicitudes de terrazas en resolver. Nosotros también estamos poniendo encima de la mesa ese problema. Miren ustedes, o sea, hay que resolver la gestión. La gestión, en su día, por ejemplo, que era un desastre. Todo el tema de las licencias de los estados de servicio, es un desastre. Bueno, pues se unificó en una agencia única. ¿Por qué no se puede hacer un departamento dentro de la agencia, o una agencia de terraza? Bueno, nosotros, a nosotros lo que le hemos dicho al alcance, háganlo como quieran, pero solucionenlo. O sea, nosotros, de alguna manera, lo que pedimos es soluciones a la gestión. Y esa gestión eficiente es fundamental en cualquier administración, porque, al final, toda la digitalización, todos los fondos que van a venir, se utilicen de una manera eficiente para que el servicio, que nosotros como ciudadanos, porque lo que nosotros no podemos estar, es invirtiendo y teniendo inseguridades. Y tenemos problemas. O sea, nosotros tenemos grandes problemas. Voy a citar otro de los problemas. O sea, por ejemplo, en el tema de las autorizaciones o las licencias de locales, estamos funcionando con cambios de titularidad. No se mueve una... O sea, normalmente lo que se hace es cambiar la titularidad. Cuando lo coge un nuevo empresario, ¿es que no cambia ese negocio? Pues claro que cambia. Y si hay que actualizar, pues todo lo que es elementos industriales, pero hay una realidad, que es una realidad, la que existe en el departamento, en la agencia de licencias, de los planos que hay, con un cambio de titularidad. Otra es la realidad, que está en los establecimientos, que es cómo están configurados. Eso genera riesgos. Genera riesgos porque hay riesgos de inspecciones, riesgos de sanciones, y la administración no está facilitando de alguna manera esa creación, esa puesta en marcha con un sistema transparente. ¿Por qué? Porque muchas veces se imponen normativas muy exigentes a nivel de accesibilidad, a nivel de lo que es evacuación de aire o de aire acondicionado, que tienes que llevarlo a lo que es la cubierta, y es imposible porque la comunidad de propietarios no te lo permite. O sea, hay muchos problemas y esos problemas tienen que ser resueltos. Y la actividad empresarial tiene que ser cada vez más transparente y tiene que ser más fácil para la puesta en marcha de las actividades. Bueno, pues todos esos problemas son los que vamos resolviendo y los que necesitamos fuerza, fuerza, porque la administración muchas veces está acomodada y hay que moverlo. Y nosotros, desde luego, lo intentamos. Pues nada, Juan José, yo te digo que seguro que ya puedes contar con nuestro apoyo por supuesto incondicional en ese aspecto y por supuesto en muchos más, pero bueno, por lo menos porque yo creo que es un reto de futuro yo lo tengo clarísimo que si Madrid quiere ser, lo decía anteriormente, una ciudad pues top a nivel mundial y pues tiene que estar en los primeros. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, de verdad. Estoy seguro, estoy seguro. Y que cuentes con nuestro apoyo, aunque sea moral, que sepas que estamos ahí y que luego, por supuesto, el tema de fondos que tienen que venir para Europa, pues yo creo que tanto que hablan de sostenibilidad, de digitalización y tal, pues yo creo que hoy en día hay empresas en todos los sectores que tú has tocado de colaboradores, de proveedores que tienen que estar cualificados para poderlo hacer. Hoy en día eso es, yo creo que están en la vanguardia a nivel aire acondicionado del tema de humos y luego el tema de las normas que nos pasa a todos y licencias que tú has dicho, pero yo creo que el objetivo que a nosotros se nos hace también muy difícil es que la ley, bueno, la norma, no es que vaya por delante de la situación real, pero que esté muy cercana y que sea flexible. Que no se convierta en un lastre por lo menos, ¿no? Exacto, que sea flexible. Nosotros queremos aprovechar, claro, queremos aprovechar todos estos fondos europeos porque, claro, como parece que yo veo el dinero, pero yo, no sabemos dónde cae, no sé, estamos buscando dónde cae, pero oye, no hay manera de pillarlo, es impresionante el tema, ¿no? Pero, bueno, por ponerle un poco de humor, pero es que muchas veces es así, o sea, estamos con tantas declaraciones en los medios de comunicación, con tantos programas, tal, ahora, todo el tema de las ayudas europeas, bueno, pues, hombre, nosotros lo que estamos diciendo es que sí, a ver si llegan a la pequeña y mediana empresa, o sea, y a ver cómo llegan. Pues una de las líneas de trabajo que es la que pensamos que pueda ser sobre todo muy unido al medio ambiente, a la eficiencia energética, es que, bueno, pues podamos renovar la infraestructura de equipos de los establecimientos por equipos mucho más medioambientalmente, mucho más ecológicos y que al final repercuta en una mayor eficiencia de la ciudad y un consumo más inteligente de alguna manera y de esa manera pues poder beneficiar porque es que lees el proyecto este de España PUDE y al final te quedas diciendo bueno, pues esto no sé muy bien qué me han querido decir, ¿no? y bueno, estamos en esa situación pero como todo hay que pelearlo y en esas estamos. Juan Carlos. Bueno, nos has hecho un repaso extraordinario por todo, así que antes de dar paso a Andrea y hacerle algunas preguntitas pues si nos gustaría darte un detalle Juan José por tu paso por nuestro café institucional así que Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, teníamos un detalle nosotros Juan José que era tomarnos un café personalmente en cualquier sitio o en nuestras instalaciones eso desgraciadamente pues no es posible pero mientras esa situación vuelve a la normalidad vamos a llamarlo pues queremos darte te hemos preparado un pequeño diploma de tu paso por nuestra casa que es tu casa por supuesto y que te lo hacemos con mucho cariño para que lo tengas de recuerdo. Pues muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias es un placer y todo lo que podamos hacer por difundir de alguna manera pues lo que nuestro trabajo diario y sobre todo pues esa dedicación y ese espíritu que tenemos de vocación para que el sector de hostelería pues vaya a caer mejor como bueno pues venimos haciendo desde el 1 de septiembre de 1882 no yo sino para las personas que han estado detrás pues lógicamente pues es una gran alegría yo lo agradezco es que si hubieras venido desde esa época te conservas estupendamente así es muchas gracias vamos a ponerle a esta entrevista el lado práctico y para eso tenemos a Andrea Lazzari con nosotros que es administrador único de Roca Hispánica y que pertenece también a Hostelería Madrid Andrea bueno cuéntanos un poco tu experiencia como en este sector de la hostelería tu experiencia en esta crisis como has ido viviendo las distintas medidas que se han ido poniendo en marcha un poco que te has vuelto loco hoy abro cierro a las 11 mañana a las 10 ahora a la 1 ahora puedo dentro ahora afuera como has ido viviendo todo eso como decir todo lo que se ha dicho es muy muy interesante yo tengo el honor de ser parte de Hostelería Madrid también claramente de AF entonces también un puido de enlace yo que puedo decir que como se ha dicho antes el trabajo de hostelería es un trabajo muy duro muy en el día a día yo ahora estoy hablando desde el restaurante del Soto Sopra porque al final la operativa es continua espero que la señal me asista y lo que has dicho al final como ha dicho Juan José esa incertidumbre que no sabes cuándo abre cuándo cierras cuántas personas cuánto dentro cuánto fuera eso es lo que afecta muchísimo a la operativa de la restauración y pues claro que desde fuera porque yo siento comentarios no no los restaurantes están llenos desde fuera se ve un aspecto pero en realidad la operativa de la restauración es mucho más compleja entonces pagar también la gente que está en ERTE el tema de los alquileres que hemos hablado muchas veces que los alquileres se han quedado al mismo nivel pero en muchas ocasiones en muchas zonas de Madrid han caído porque no hay turismo hay menos poder adquisitivo entonces yo creo que solo exclusivamente gracias a la gran obra que está haciendo Hostelería Madrid de subir la voz de estos 3.000 socios que somos a las instituciones podemos conseguir algo porque al final el restaurador no tiene tiempo para seguir todo lo que le dice la administración y para poder denunciar toda la dificultad que tiene el tema de las terrazas es un tema súper complicado de los toldos de la calefacción entonces nosotros necesitamos absolutamente que la asociación nos continúa apoyando como está haciendo en este momento hemos trabajado juntos los tres gracias a mi cliente que está dando una iniciativa para dar las gracias a los clientes que al final son nuestro tesoro como siempre se dice entonces hemos hecho varias iniciativas entonces todo esto creemos que sirva para sensibilizar la administración pública los políticos y de verdad gracias a ambos para apoyar el sector de la hostelería Eduardo no sé si quieres hacerle alguna pregunta Andrea no no bueno primero que él sabe que me llamó y por supuesto con Juan José y estuvimos allí apoyando a los clientes me pareció una iniciativa buenísima y yo me pareció que en primera persona había que estar y allí estuve y de mil amores y lo volvería a hacer las veces que hiciera falta y yo estoy de acuerdo con él la restauración no puede estar pensando es que el consumidor final al final no puede estar dependiendo de que tengo que contratar a tres hoy no no ya dentro ya no eso afecta muchísimo lo ha dicho Juan José al tema el tema del trabajo el tema de los trabajadores porque claro no sabes si tienes que contratar hasta la una si eso te afecta al convenio si el convenio no se quede si resulta que no puedes poner en fin es una es un problema que si no estás muy profesionalizado con esta hostelería con todos los con profesionales de cada uno de los sectores es muy difícil llevarlo al día porque luego eso hace falta toda una decisión hoy no se puede estar tomando decisiones a quince días porque el cliente está hoy y el que no viene es hoy eso es el gran problema de esta situación exactamente pues Eduardo nosotros venimos del mundo de la franquicia que una uno de los pilares de la franquicia es tener las cosas en las pautas organizadas porque solo teniendo la pauta organizada tú puedes dar un buen servicio entonces esa incertidumbre nos mata yo para concluir visto que que la taza de momento es virtual me ofrezco para que la taza sea real os invito a los dos a tomar un café aquí muchas gracias muchas gracias no sé si a la hora de la invitación te has callado o es que ha sido un problema de wifi real el problema es el wifi la invitación sigue bien se la tomamos en pulso hay testigos con lo cual yo encantado yo encantado además me encanta su restaurante que he estado varias veces y se come muy bien la verdad que sí encantado si te tomamos la invitación bueno no tenemos taza pero si tenemos un detalle para Andrea también ¿no? si hombre por supuesto al final es un detalle de su tiempo dedicación de cariño al sector siempre hemos dicho que la franquicia es una forma de distribución comercial pero que estamos muy cercana a la hostelería de hecho hay muchas sinergias como ha dicho Juan José y por supuesto estamos encantados de poder estar en contacto y para aquello que podamos hacer y por lo supuesto el diploma para él como no puede ser de otra manera como Juan José por su paso hoy con nosotros y que estamos encantados de con eso entregar plantea se ha quedado en silencio bueno pues damos por finalizar esta entrevista doble muchísimas gracias Juan José de Blastoni Arranz director general de la asociación empresarial de hostelería de la comunidad de Madrid muchas gracias por esta entrevista y por hacernos esa radiografía de la situación actual de la hostelería gracias a vosotros un placer un placer mucha suerte y todo nuestro apoyo ahí estamos ahí estamos seguiremos en la lucha por esta hostelería que tanto queremos todos un abrazo de acuerdo muchas gracias y Andrea Lázari por supuesto administrador único de Roca Hispánica también perteneciente a hostelería de Madrid miembro de esa asociación y también de la EF con nosotros así que muchas gracias Andrea gracias a vosotros gracias por el esfuerzo que hacéis cada día un abrazo un abrazo